bueno vamos a buscar yuca este es un cultivo de yuca así es la planta y ahora vamos a ver cómo se extrae ya estamos aquí vamos a arrancar la yuca cuéntanos cómo sabemos que ya se pueden arrancar por el tiempo de la el tiempo de sembrada y porque ya tiene la tierra alzada ya tiene las raíces gruesas porque la yuca es un tubérculo y es como una raíz de la planta que sale gruesa ahora lo vamos a ver primero hay que cortar las ramas para poder alar la mata usamos un machete no esto no lo arranca nadie está muy duro ahí ya traqueó y aquí hay hormigas que pican ahí viene viene puja puja y para la fuerza que hay que tener para eso voy a ir